Camino de San José María Número 1 Que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio. Y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Lo leí y lo primero que se me vino a la mente fue ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Y qué espero hacer mañana? ¿Qué huella pienso dejar? Ya nos decía Jesús en el Evangelio que nosotros los cristianos debemos ser luz, debemos ser sal para el mundo. Por tanto, ¿cómo deberíamos actuar para hacer una referencia para otros? Empezando creo yo por casa, con la familia y luego proyectando ese modo de vivir cristiano hacia los demás. Y ser recordado efectivamente por la huella que dejé.